El palo es Juana Miranda, no tiene comba, tanto como le llueve y no le retoña. Ay, Juana Miranda, no tiene comba, tanto como le llueve ese palo, no le retoña. Arriba Juana Miranda, no tiene comba, tiene la combaceta, Juana Miranda, que el palo es Juana Miranda. Hombre, no tiene comba, tiene la comba grande, Juana Miranda, arriba Juana Miranda, no tiene comba, tanto como toca el tambor, no le retoña. Arriba Juana Miranda, no tiene comba, cantando con garlina y hombre, no le retoña. Ella sabe cantar Juana Miranda, Juana Miranda, no tiene comba, como le llueve y no le retoña. Upa, huepa. Baby. Let's get back. Te lo egos.